Hace algunos días, TVN Noticias informó que vecinos y comerciantes se unieron para tapar huecos en el puente modular sobre el río San José que une a las comunidades de Río Frío y Horquetas en Sarapiquí, ya que presentaba un gran peligro para los conductores como para los peatones. Las autoridades del CONAVI realizarán la sustitución completa de la estructura por una nueva. Las obras iniciarán este martes 19 de septiembre y se extenderán hasta el mes de noviembre, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan. Por esta razón, el paso en dicho puente estará totalmente cerrado tanto para vehículos como para peatones. Los sectores afectados serán Río Frío, Finca 6, Horquetas y comunidades aledañas. Los conductores que deben transitar por dicho lugar podrán utilizar las siguientes rutas alternas, la Ruta Nacional 229, una vía secundaria que comunica a los sectores de Río Frío Centro con el puente sobre el río Chiripó y viceversa, y la ruta cantonal de Ticari, La Rambla, La Victoria, para viajar desde Río Frío hasta Ruta 4. La inversión en esta obra supera los 82 millones de colones y la empresa encargada es Constructora Montedes S.A.